Bueno, nos encontramos en la unidad deportiva, en las oficinas del director de la Comunidad, Dario Lozano. Buenas tardes. ¿Qué tal Leti? Muchas gracias y bueno, antes que nada, felicidades por la nueva imagen que está teniendo el canal BMTV con esta uniformidad que veo en tu equipo de trabajo. Y pues qué bueno, ¿no? En relación al tema de la Copa América, aquí en la unidad deportiva Magutitlán, el formato inicial del torneo era sólo para 12 equipos, sin embargo, pues bueno, se ha duplicado a 24 equipos que ya están inscritos y participando en este torneo promocional y pues bueno, todos los días de lunes a viernes aquí en las instalaciones del Domo se está llevando a efecto de 7 a 10 de la noche la actividad de la fase de directos. Bueno, entonces el torneo de Copa América es 100% de Comude. Así es, mira, estamos trabajando en coordinación con el Instituto de la Juventud que pues la licenciada Norita Faisal nos está apoyando en la cuestión de involucrar a los jóvenes sobre todo a los en nivel secundario y bachillerato. Ellos participaron en la inauguración que fue el pasado miércoles con una presentación de un grupo de porristas. Son 24 equipos que se tienen registrados, Darío, pero nos han hecho el énfasis de que se va a cobrar una inscripción que oscila entre los 200 pesos. Si el torneo es de Comude, entonces ese dinero para qué se requiere o para qué se ocupa. Bueno, básicamente mira, con la inscripción y el patrocinio, no solamente la inscripción, estamos tratando de que el torneo sea autofinanciable. En este caso, pues bueno, el premio se le estará proporcionando un juego de uniformes, 12 uniformes al equipo que resulte campeón, así como también el trofeo que será conmemorativo y por supuesto que en este caso se estarán dando mil pesos en efectivo al equipo que resulte campeón. Esa es la parte que corresponde a lo que es el premio, entonces el ayuntamiento nos estará aportando lo que es a través de la dirección de Comude. Se le estará estimulando además al equipo que resulte campeón con un viaje a un torneo de fútbol de playa que se estará llevando a efecto en el municipio de Casones. Entonces esa es la parte que va a poner el municipio y nosotros, en la parte que nos corresponde organizar, el torneo se vuelve autofinanciable con lo que los equipos están aportando de inscripción.